Y hoy me vine con mi perro guía, el bonito Bobby, porque no encontraba la salida. Y le preguntaba a la gente, mejor acompáñeme y disfrute esta broma. Vamos Bobby, llévame por donde es. Bobby, vamos. Disculpe, la salida, ¿para dónde es? Salida, ¿para dónde? Para la ruta. Pero, ¿será que él es un perro guía, mire? ¿Será que le puede decir a él, por favor, para que me lleve? Bobby, dígale, Bobby se llama. Sí, Bobby, Bobby. Sí, la ruta aquí, la ruta. ¿Cuántas cuadras, diga? Ah, es como la cinta. Pero dígale, ¿cuántas cuadras? Cuatro kilómetros. Dígale a él. Cuatro kilómetros para allá. Hállale con las manos cuatro, porque así entiende él y él me lleva. Cuatro kilómetros para allá. Ahí, ahí ya le está poniendo. Solo háblele un poco y toma res. Bobby, dígale. Bobby. Bobby, hace caso, Bobby. ¿Qué es el hermano que le está viendo una chuchita que está por ahí? Es que él está entrenado, ahí está, mire. Vamos, pues. Solo señálele para dónde. Aquí ve, Bobby. Bobby dice. Bobby. Allá, arriba. Háblele, ¿cuántas cuadras, dígale? Tres cuadras. Señálele con los dedos, disculpa, así mira a él, Juan. Bobby, allá ve. Mira. Állale con los dedos tres cuadras, dígale. ¿Sí ve? Sí, él hace caso. Bobby. Bobby, tres cuadras. Mira, Bobby. Él es mi guía, ¿será que le puedes ir a él para dónde? Pero háblele algo recio porque así entiende. ¿Ah, perrito? Para allá, mira. Cuatro manos, para allá. ¿Cuántas cuadras, dígale? ¿Cuántas? Con los dedos, dígale. Media cuadra. Bobby, atención. Media cuadra adelante. Media cuadra adelante. Sí. Gracias. Sí, que siga. Gracias. Cuando se queda quieto, está poniéndote, agáchese y le dice para dónde. ¿Cómo? Ya. Ya le señaló a dónde. Una cuadra, dígale, una cuadra. Una cuadra, dígale. Sí, tiene que hablarle recio. Levántale la oreja y le habla ahí. Levántale la orejita. Así. Una cuadra, dígale. Levántale la orejita.